¿Cansado o cansada de que se te rompa el papel al desprender el líquido enmascarador? ¿Siempre te pasa esto? Hoy te comparto 5 secretos para evitar que el líquido enmascarador rompa tu papel. Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Cian Got. ¿Qué es el líquido enmascarador? Es un látex o caucho que te permite aislar la superficie del papel para que puedas pintar encima de tu papel y reservar esas áreas blancas o de color que quieras en tu papel. ¿Qué tipo de líquido enmascarador puedes encontrar? El translúcido tiene la ventaja que te permite ver la superficie del papel, en este caso el dibujo, y el de color, la ventaja que tiene es que sabes dónde aplicaste el líquido enmascarador. En el caso del transparente, a veces uno se pierde y no sabe dónde lo aplicó y tiende como uno a olvidarse dónde fue que colocó el líquido enmascarador. 1. Espera que el líquido enmascarador esté totalmente seco antes de comenzar a trabajar tu acuarela porque si el líquido enmascarador todavía está húmedo, te va a mezclar con tu pintura y va a formar grumos sobre el papel. Retira el líquido enmascarador cuando la acuarela esté bien, bien, bien seca. Esto es porque si lo retiras antes de tiempo y el papel todavía está húmedo, hay mayor probabilidad de que se te rompa el papel. De mi parte, yo espero entre una o dos horas a que se seque bien el papel antes de retirar el líquido enmascarador. A veces la dejo allí y espero de un día para otro, para asegurarme. 3. Aplícalo siempre en capas finas y solamente para los detalles. No lo uses para grandes zonas porque el líquido enmascarador se contrae y al utilizarlo en grandes zonas se adhiere con mayor fuerza al papel y hay más probabilidad de que te rompa el papel. 4. Utiliza un papel de un gramaje grueso, 300 gramos en adelante porque un papel de calidad va a ser más resistente y no se va a romper con tanta facilidad. 5. Retira el líquido enmascarador poco a poco. Hazlo con cuidado y de forma delicada. Puedes usar tu dedito solo, puedes usar tu dedito cubierto con una tela o puedes usar un borrador blanco para retirar el líquido enmascarador. Si ves que se te rompen alguna puntita, empieza del lado contrario para evitar arrastrar totalmente el papel y arrancarlo completamente. Ahora vamos con las recomendaciones finales de cómo usar el líquido enmascarador. Uno, elige un líquido enmascarador de calidad. Yo acostumbro utilizar el de Winsor & Newton, el de Talents o el de PBO. Mi favorito y el que más utilizo es el de Talents de color gris porque me gusta ver dónde apliqué el líquido enmascarador. Dos, almacena tu líquido enmascarador en un lugar fresco. Puede ser la nevera o puede ser un lugar que no esté cerca de unas zonas muy calientes porque el líquido enmascarador tiende a secarse. Y lo otro es que tienes que cerrarlo bien. Tres, cuando quieras trabajar zonas grandes, es decir, tapar zonas grandes de tu acuarela, haz lo que hice yo en esta acuarela que te presento aquí, que use papel y algunas cintas para tapar esas grandes zonas que no quiero que pintar y que quiero reservar. Otra recomendación es que no dejes tu líquido enmascarador, tu recipiente abierto. Ciérralo o aparta lo que vas a usar en un recipiente adicional y de esta manera el líquido enmascarador no se te va a endurecer con tanta rapidez y te va a durar un poco más de tiempo. Otra recomendación es que para aplicarlo uses un palito o una plumilla. En lo particular no me gusta usar un pincel, antes lo utilizaba y a veces lo utilizo. Sin embargo, cuando usas un pincel tienes que tener cuidado adicional para evitar que el líquido enmascarador quede pegado en el pincel y te lo dañe. Para hacer eso tienes que primero humedecer el pincel antes de usar el líquido enmascarador. Pasar la cerda del pincel sobre jabón para que la cerda esté enjabonada de manera que al usar el líquido enmascarador este látex resbale sobre la cerda del pincel. Lo otro que tienes que hacer es que cada aplicación del líquido enmascarador sobre tu obra debes lavar tu pincel inmediatamente. No lo dejes más de un segundo o un minuto en el pincel porque después eso se endurece y ya prácticamente perdiste el pincel. Ya con estas recomendaciones y con todos los secretos y los tips que te di para que utilices el líquido enmascarador espero que ya no tengas el problema de romper tu papel. ¿Te gustó este video? ¿Quieres aprender a pintar en acuarela? Te invito a visitar mi página web donde puedes encontrar este curso. Si solamente quieres contenido gratuito suscríbete y activa la campanita de notificación. Prepárate porque el próximo video viene sobre un ejercicio muy muy fácil para crear texturas con una vela.